Muy buenas tardes amigos, yo soy Rebek, bienvenidos a mi canal mis queridos curiosos del Hearthstone Continuamos con nuestra review, ya hice el parón, acabo de subir, antes de que hayas visto este video He subido previamente el de las otras 5 o 6 clases y hoy termino este parón con Shaman, Brujo, Warrior o Guerrero y Neutrales Vamos a ver que ha salido, hasta el día de hoy obviamente, hoy ya ni se que día, 2 de abril ¿Qué nos faltaba por aquí? Creo que estas últimas 3, ¿verdad? 5 de mana, 4, 4 transmuta fango, grito de batallas, 5 de mana, 4, 4, 6, aquí está Se transforma en una copia, 4, 4, 4, un esbirro diferente a tu mazo Este tipo de cartas la veo solamente, la verdad, para mazos específicos como especie de combo, una especie de maligós Hacer un maligós temprano, tiene las cartas de daño y lo mates, ¿no? Muy interesante esta carta, es para mazos combo, sobre todo lo veo del todo claro ¿Por qué quieres una carta en específico, no? Quizás para un tótem, un tótem marea de fuego te pueda servir, un 4 de mana que te roba una carta, no viene siendo mal O sea, cartas en específico, esta carta la veo para un mazo muy específico y creo, lo vamos a ver muy... Estoy casi seguro que se va a armar un mazo en cuanto a esta carta, ¿no? Fuerte andante, una carta muy interesante, 8 de mana, 4, 8 elemental Robo de vida en vestir y viento furioso, así, impacto directo Porque tiene viento furioso en vestir, o sea, ese turno vas a poder hacer 8 de daño Posiblemente se reciba, perdón, pueda sobrevivir posiblemente Pero es que además, robo de vida O sea, te vas a poder curar 8 Brutalidad de carta, no es una rotura Pero muy interesante esta carta, tiene de todo, si el Ciliac se usa, esto se va a usar Obviamente esto es para el chamán otra vez, si existe algún mazo en el chamán Muy interesante para mazos algún controlero y tal Interesante, interesante si más el chamán El plan de Agatha me encanta y con esta, perdón, y con el fuente muy muy interesante Esta no sé si la hemos visto, creo que sí Creo que sí, más de la callo, no hay nada del otro mundo, ¿ok? Del brujo, han revelado 7 cartas del brujo Y hasta ahora hemos visto Creo que estas 3, ¿verdad? Vamos a ver las últimas 4 Exactamente El señor Bill, y lo voy a juntar con el giro porque tiene muchísimo combo El señor Bill Demonio, 8 malas 5, 7, o sea la estadística bastante malilla Pero escuchen esto, cada vez que robas un esbirro Invoca una copia con embestir que muera al final de turno O sea, puedes de repente usar 8 Esta es una carta de 8 de maná Esta es una carta de 9, 10, 15 de maná Mucho más, ¿me explico? Porque necesitas robar Entonces al menos puedes jugar esto Poder de héroe, o sea turno 10 Y si robas ese esbirro, sacas una copia con embestir Y puede ser un esbirro con último aliento Que te pueda servir Muy interesante Esta carta tiene muchos combos locos, ¿no? Que tiene inter... Y lo bueno es que es una copia O sea, no te saca la carta del mazo y no la pierdes Entonces, es una carta que genera valor Muy interesante esta legendaria Y si lo juntamos con un combo loco Que es que a esto con giro argumental Y yo desde aquí, si me escucha Blizzard Que no creo para nada Agradezco muchísimo que este tipo de cartas Las haya sacado Blizzard Escuchen bien, giro argumental Devuelve tu mano al mazo Y roba el mismo número de cartas Es que es una especie de ciclado de cartas, ¿no? Recuerda mucho, me recuerda mucho Cuando aquellos jugaron Yu-Gi-Oh Este tema de meter más cartas en tu mazo Y robar cartas que te sirvan, ¿no? De repente no necesitas unas cartas Y algunas sí Metes la misma número de cartas Y nuevamente robas cartas que te puedan servir Un ciclo de cartas Muy, muy interesante No existía algo así Y ahora, si combinamos esto con esto Estamos hablando de que Supongamos juegas esto en turno 8 El señor Perdón, en turno 10 Juras el giro Juegas el giro Tienes, no sé 3, 4 cartas Por poner una mano pequeña Vas a robar 3 o 4 cartas Y si robas 3 o 4 esbirros O 2 esbirros Que ya es válido Vas a sacar una copia de ellas Con el vestir O sea, impacto directo en mesa Una copia Si tienes un último aliento Le vas a sacar valor Muy buena esta carta Muy interesante Me gusta Tiene muchísimo combo con esta O sea, el giro me encanta en la carta O sea, es que me parece una brutalidad Me encanta la carta Madre del linaje Aranasi Seban a 4 o 6 Demonios Provocar 4 Cuando robas esta carta Restaura 4 de salud a tu héroe Es verdad que impacto directo Que robas O sea, no necesitas directamente jugarla Puedes nunca jugarla Pero al final ha retrogrado Lo malo Lo malo que me gusta de esta carta Es que te revela la mano del oponente Te dice ya que carta tiene Y eso ayuda muchísimo al rival Y un 6 de mana 4 o 6 Tampoco es la panacea del mundo A mi como tal Hay muchos que le han gustado A mi no me parece la gran cosa Mi opinión Y este Subalterno entusiasta 4 mana 2 2 Último aliento Otorga más 2 Esbirros amistosos Es una versión Peor Pero Multi Por millones de veces peor Que el Fujimantico ¿No? Fujimantico estaba súper bien ¿No? Y esto es último Aliento Es lentísimo El enemigo puede jugar Enfrente a ellos O sea, te elimina Los esbirros al contrario Y después te mata a esto Bastante malillo Tienes que tener los esbirros En mano Es más En el campo O en la mesa Uff No la veo del todo Claro La verdad Nada No me gusta nada El guerrero Han sacado ya 7 cartas Y hemos nombrado Creo que estas 4 Las 5 Perdón No 6 ya hemos nombrado El brujo Del guerrero Solamente han sacado Estas 2 nuevas Escuchen bien esto ¿No? Que me interesa Porque las últimas 2 cartas Tienen mucha relación Desgarrado y dimensional Una carta de 10 De maná es carísima Invoca 2 copias De un esbirro tomazo Esta carta Junto con esta nueva Y lo voy a hablar Acaba de salir El atracador de bombas Gris lo batalla Invoca una copia De un esbirro de tu mazo Le otorga embestir Estas 2 cartas Tienen mucha relación Con un mazo Hacia lo Big Warrior ¿No? De sacar esbirros Pesados de tu mazo Muy muy interesante Si A mi me encanta Un mazo de Big Warrior Por lo tanto A mi me encanta Creo que se va a quedar La carta de hechizo De 6 de maná Que es recluto Un esbirro de tu mazo Me gusta Me gusta bastante Porque este te saca copias Esta también O sea Ni siquiera gasta la carta No sé Me gusta mucho la idea Me gusta mucho 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 Ok Sinceramente Bastante interesante Para mazos Así que control ¿No? No sé Me gusta la idea Bastante ¿Ya? Puedes usar un mazo De tipo robots Y después Si muchos esbirros Solamente con el maestro Y el goblin Solamente con eso Esperas que hayan jugado Los goblin Y después juegas esto No sé Y esto tiene mucha combinación Con una carta neutral Que vamos a ver De una vez Que es Este El archimago Por cierto ¿Ya vimos todo el guerrero? Sí Ya vimos todo el guerrero Con el archimago ¿No? 10 de maná Al final de tu turno Invoca un esbirro aleatorio De coste 6 Entonces Claro Sacan una copia de esta Con las otras cartas De guerrero Y te va a Sacar esbirros de granada Cada tico ¿No? Y no ha gastado la carta en sí ¿No? Muy interesante Y que puedas De repente Después copiar Este tipo de cartas No sé Tiene mucho valor Mucho Me ya Esa es la idea Que se me inera Y me gusta La carta no es que Es una cartaza del año Obviamente ¿Cómo se llamaba? Uno de los dioses Este que El de 10 de maná 10 10 Que te invocaba Un esbirro de tu mazo Que era mucho mejor El 10 De los dioses antiguos Se volvió Yizar Yizar Creo que se llamaba Es mucho mejor Aquella obviamente Pero Pero esta carta No la veo del todo mala La verdad Es que no la veo Totalmente Diciendo Que no podía funcionar ¿No? Vamos a ver Terminar las últimas Cartas neutrales Que han sacado bastante Y casi todas ya Las legendarias Y la verdad Es que llevaba tiempo Que no veía una expansión Donde casi todas Las legendarias Las veo realmente buenas Y la verdad Es que me encantan Todas Voy a nombrar Cada una ¿Ok? La camarera Linchen 5 manas 4 5 Grito de batalla Añade Una copia De cada uno De tus otros Esbirro Con grito de batalla A tu mano Es una especie De Una nube lisa ¿No? Que te mete Un Sobre al mazo ¿No? Es una especie Porque te multiplica El virus Te da mucho valor A tu mazo No es una carta Que te mete Cartas al mazo O sea No es antifatiga No sé Me gusta mucho El diseño De esta carta Porque te da mucho valor ¿No? Y un 5 Manas 4 5 Tampoco es Horrible ¿No? Mazos así Controleros Que quieran usar Esta carta No la veo Nada mal Y sobre todo Me gusta mucho El diseño De esta carta ¿No? No sé Me gusta Me gusta mucho Esta carta Quiero que vean La vendedora De monturas Una Perdón Rara Cada vez Que lanzas Un hechizo Invoca una bestia Aleatoria De coste 3 Esta me genera Dos cosas Una carta algo lenta O un mazo de control Pero mazo de control Para que querría Una bestia De coste 3 ¿Ok? Hay ese punto malo Ahora Yo he analizado Antes de entrar aquí Subirles este video Yo he analizado Por ejemplo Que vieron Bestias De coste 3 Y si ustedes ven El pool de cartas Porque es un detalle Muy específico Es una bestia Y de coste 3 Y no hay muchas Y la verdad Es que casi El 70% O el 80 Son buenas Realmente buenas Por lo tanto Viendo ese pool De cartas La verdad Es que pueda Jugarse Pueda verse ¿No? No la veo Totalmente descartable ¿Ok? Aunque no Por cierto No lo voy a poner Ahorita Porque Llevaría más tiempo Y supongo Que ya están Ostinados De verme Y escucharme Señores Entonces Yo simplemente Digo que lo revisen Y se darán cuenta Que en general La mayoría De las vistas Son realmente interesantes Entonces la carta No puede ser Totalmente mala Épica Del Bruja de los Secuase 4 de maná 3-3 De estadísticas Medio Me Grito de batalla Invoca 2 amalgamas 1-1 La amalgama Esta que es De todos los tipos Y la amalgama Son esbiros De todos los tipos Es un 5-5 Pero dividido Me recuerda mucho Un esbiros Ahorita Neutral Que hay de 4 Que hay de 4 maná 2-4 Que saca 1-1 Esa carta Nunca se hubo En construido Y difícilmente Esta la vea Independientemente Que sea De todos los tipos Esta legendaria Una maravilla Esta carta A mi me ha encantado Archivista Elisiana Grito de batalla Descubre 5 cartas Reemplaza Tu mazo Por copias Dos copias De cada una Una carta Totalmente de valor Y sobre todo Una carta Antifatiga Me encantaría Ver algún día Ese meta Antiguo Para aquellos Que estuvieron En esos periodos Donde Al típico Guerrero Control Puro y duro En donde Tenía La habilidad Funcionaba Y donde Ganaba El que funcionaba Mejor el tema De la fatiga Y esto Antifatiga Es brutal Dos mazos De control De esta carta Es una brutalidad Me encanta Gracias Blizzard Por este tipo De diseño De cartas Una de mis favoritas Me encanta Me encanta Porque Para que sirve Estás llegando A fatiga Te quedan 1, 2, 0 Cartas En tu mazo Las juegas Y literalmente Te va a cambiar Tu mazo Que te queda Nada Por 10 cartas Y que posiblemente Te puedan servir Y además De cubrir Descubrir Muy muy interesante Me encanta Me encanta esta carta Estoy enamorado No se ustedes ¿No? La Archimago Bargot La otra legendaria Que me ha encantado Y por cierto Por si acaso Si no lo saben Esta carta La van a dar gratis Solo si te conectas Después del 5 de abril Antes de la expansión Algo así Entre el 5 y 9 de abril Si mal no me equivoco Si la abres Antes de allí Te la van a dar gratis Lo cual maravilla Me recuerda mucho Marín el zorro La cosa de Marín el zorro No era tan buena Está mucho mejor Escuchen esto 4 manados 6 de estadística No está del todo ¿Vale? Y al final del turno Vuelve a lanzar Un hechizo Que le hayan lanzado En este turno Es un duplicador De hechizos Y objetivos al azar Y puede ser que un objetivo Te sirva Por ejemplo Esto es un mazo La verdad es que lo veo Sinceramente Un mazo por ejemplo De Mago Tempo Con misiles arcanos Y todos estos Misiles así Alatorios Que van al oponente Lanzas en un turno Misiles Y otra De hechizo barato Y multiplicas Sus hechizos Y todos van al contrario Esto con una No sé Es que No sé Tiene muchísimos combos locos Esto es un druida Que usa hechizos baratos Hechizo Eligido una No sé Es que la veo interesante Es una carta que tiene Para muchísimos combos Ahorita no se me ocurren todos Porque tengo que ver Todo el pool de cartas Pero esto en algunos mazos Puede verse Y no es una carta Nada Nada despreciable El archimago Ya lo vimos Una carta que me gusta bastante Ya vamos a Ver las últimas Cuatro cartas Golpe Testus Golpe Testus 8 van a 3 12 En vestir Muy importante Tiene impacto directo Después de que te Viro ataque A otro Y lo mate Muy importante Puede atacar de nuevo Este tema de que lo mate Es lo que lo hace Medio allí Esta carta paralela La veo muy buena Perdió la mesa Es un Arena Stempo Recuperas la mesa Totalmente con esto Tiene que matar Matas 1 o 2 Queda vivo Va a quedar vivo Porque es un 12 de vida Interesante Contruido No lo veo tanto Ok Porque esto Por cierto ¿Por qué? Porque esto En un turno 8 Te estás enfrentando Contra un 7-7 Un 8-8 Esto no lo va a matar Y va a morir De hecho va a quedar peor Punto Eso es todo Ok 6 de maná 5-6 Escuchen esto Para mi una de las mejores cartas Que ha sacado Blizzard Hasta ahora Escuchen esto 6 de maná 5-6 Saboteador Inadvertido Y por cierto Una de las mejores cartas Otra vez Lo agradezco a Blizzard Que haya sacado esta carta Me encanta el diseño De esta carta Escuchen Saboteador Inadvertido Grito de batalla Tu oponente Lanza un hechizo Aleatorio De su mano O sea Se la sacas De la mano Y además Objetivos Elegidos Al azar Es una combinación Es como una especie De sucia rata Pero con hechizos Pero es que además Por ejemplo La sucia rata Te perjudicaba Por el hecho De que Te podías sacar Un esbirro tocho Y tú no podías Removerlo ¿Cierto? Un esbirro fuerte No sé si decir Que es peor o mejor Simplemente Es diferente ¿No? Pero esto Un semana Cinco o seis No está mal Puede quitar Tu hechizo Que es clave Para el oponente Que lo está guardando ¡Qué maravilla! Esta carta Para el nuevo formato Especialista Es muy bueno Anti-tech Es muy buena Y me parece Una carta Anti-tech Buena No es como Por ejemplo El come piratas ¿Me explico? Porque esa es una carta Que destruye Literalmente al otro Y te beneficia Una maravilla En cambio Esta es una carta Que puede salir mal O salir bien Pero es una carta Anti-tech Muy buena El elegido al azar También te puede perjudicar Pero la sacas De la mano Del oponente Gracias Esta carta Es una maravilla De cartas No sé ustedes Pero estoy encantado Con esta carta ¿Ok? Casino Bot También Una maravilla De cartas Anti-combos Muy bueno Que hayan sacado Cartas anti-combos Provocar Grito de batalla 3-8 Robot O sea De estadística Bastante tocho Pero escuchen esto Grito de batalla Tu oponente Invoca Un esmero Del sumazo O sea Se lo sacas Esta combinación Con otras cartas Es muy bueno Si se lo puedes eliminar Le quitas algún combo Un maligo Que le pueda servir Y lo que me gusta Es que es provocar O sea Tampoco es que Él puede ir a la cara Maravilla Me gusta mucho Esta carta ¿Ok? Me gusta mucho De hecho De hecho Contra masos Anti- Perdón Contra masos agro También te sirven Un 4-3-8 ¿Y qué le vas a sacar A la oponente? Un maso agro Un 1-1 De provocar Una escuderagenta Una No sé Una bestia 2-2 O una hiena Tampoco es para morir Estás poniendo Un 3-8 De provocar Hay que verlo también O sea Yo esta carta La veo totalmente En casi No sé si De 100 a los masos Pero En casi De 100 a los masos Lo veo La verdad es que Es muy bueno Y en contrapartida De todas estas cartas Buenas que he sacado Voy a sacar Una carta Que a mi Yo quiero que Blizzard La nerfé A mi no me gusta Este tipo de cartas No sé que opinan Ustedes El yebeto Para mi Es una carta Que va a ser Demasiado Tóxica Para el juego Y grábenlo Hoy Día 2 De abril Y a ver Tampoco estoy diciendo Algo que no Todo el mundo Puede adivinar Creo que todo el mundo Se lo ha imaginado Pero para mi Una carta Que puede ser Un peligro Para el meta Yebeto Jugarrera 8 de maná 6-6 Una legendaria Neutral Que es lo que Más preocupante Porque todo el mundo Lo puede usar Roba 2 esbirros De tu mazo Escucha bien Cambia Su ataque Su salud Y su coste A 1 Para masos Combos Es una estupidez De carta Te roba El maligo A solo Un coste De maná El belén A solo Un coste De maná No sé Esto para mi Me preocupa Muchísimo Muchísimo Te roba las cartas Lo cual está bien De hecho Esta carta Solamente que te hubiera dicho Te roba 2 esbirros De tu mazo Yo hubiera sido Una cartaza La verdad Porque 8 de maná 6-6 Que robe 2 cartas Es bastante potente Pero que además Le beneficie El coste de 1 Porque al final Ese tipo de esbirros De combo Tú no necesitas ya Su ataque O salud Tú necesitas Es el coste Entonces este tipo De cartas Me preocupa muchísimo Me preocupa muchísimo Te robas a la extraza Por ejemplo Que es una especie Esas cartas tóxicas Te robas a la extraza Te robas maligos Punto Ha ganado Ha ganado En turno No es sacar a la extraza Maligos Lo matas Lo matas Con cualquier hechizo Me preocupa mucho Esta carta Y esto es una carta Que no me gusta Nada Que tenga Blizzard Aquí Ok Pero bueno Ya no habrá Pasito Las cartas buenas Que ha sacado Blizzard La verdad En general Muy bueno Esta carta Es la única Que a mí No me ha gustado Nada Junto con las Del sacerdote Esta Esta Y esta No me ha gustado Mucho Por lo demás Muy bueno Ya he nombrado Casi todas las cartas Estoy casi ronco Espero que hayan disfrutado Déjenme en sus comentarios Abajito Que me opinan Suscríbanse al canal Espero que disfruten Que pasen una linda semana Disfruten como yo La expansión Déjenme en sus comentarios Abajo Chau